¿Qué tal? Les saluda a su amigo José Luis Ayala Jr., baterista de los grados del norte de Ramón Ayala. Y bueno, el día de hoy quiero platicarles la historia de cómo dimos con esta nueva batería que el día de hoy les voy a estar presentando. En el año del 2020, lamentablemente, perdimos a mi señor padre debido al COVID. Y fue cuando mi tío Ramón me hace el invite aquí con los grados del norte. Él me dijo, ¿sabes qué, mijo? Siento que ahora te toca a ti tomar la batería con los bravos. Para mí fue un honor, la verdad. Sí, fue algo triste, ¿verdad? Sentimientos encontrados porque yo en ese tiempo ya pertenecía a la leyenda. Y pues se tomó esa decisión y pues obviamente, ¿quién más Dios estar contento de tomar el trono de mi papá en la batería? Y pues ya estando tocando con los bravos del norte, aproximadamente como un año ya dentro de los bravos, pues yo ya estaba tocando la batería de mi papá, la que él había usado estos últimos años. Y pues decidí, ¿sabes qué? Esta batería tengo que dejarla descansar, ¿verdad? Porque la quiero tener, la quiero conservar en las mejores condiciones que se pueda, ¿verdad? Entonces decidí pues darle su tiempo, ¿verdad? Ya para que descansarla de la gira y retomar la nueva batería que es la que le voy a presentar el día de hoy. Y ahorita la batería pues va a estar en la tienda de aquí de Macal en Texas que se llama Symbol Fusion. Va a estar en exposición para que la gente pueda ir a verla. Y también tienen un mural que está fuera de mi señor padre con esa misma batería. Entonces yo creo que ahí sería el mejor lugar donde puede estar. En el 2018 yo estaba todavía con la leyenda y le llevo a mi papá una idea para hacer una batería personalizada que tuviera algo que ver con los indios norteamericanos. Y como muchos de ustedes lo saben, nos gustan mucho los indios porque los bravos del norte de Ramón Ayala. Entonces el logotipo siempre ha sido un indio, entonces de ahí viene la idea. Y por eso mi papá también había usado también indios en sus últimas baterías. Entonces empezó con la idea y a mi papá le gustaba mucho lo que era en Photoshop, en computadora. Y empezó a diseñar, a hacer diferentes proyectos y pues terminamos con un diseño. Ya habíamos planeado tener la cita con la gente de DW, allá en Oxnard, California. Y en ese tiempo lamentablemente falleció mi mamá. Entonces tuvimos que cancelar el proyecto. Y pues la idea de esta batería paró, ¿verdad? Pues obviamente por guardar luto y ya no surgió nada. Entonces en el 2020, ya cuando entró con Ramón, pues obviamente ya el año es cuando se vuelve a retomar esta idea. Y pues es un proceso muy largo también el hacer una batería. Y es cuando yo hablo con Luis García de DW y le cuento la idea que ya mi papá había empezado. Y pues obviamente para mí es un orgullo que Luis García trabajara en esta batería. Porque él le hizo las últimas dos baterías a mi papá, que también tenían cosas de indios, ¿verdad? Entonces le enseñé el proyecto a Luis y le digo, ¿sabes qué? Quiero que también en base al diseño que mi papá había hecho, quiero que tú también aportes tus ideas para crear esta batería. Luis García es un pintor muy reconocido en el ámbito de la música. Ya que él le ha hecho baterías a muchos bateristas, como Neil Peart de Rush. Le he hecho también a los Rolling Stones. Entonces es algo muy bonito, ¿verdad? Que yo pueda decir que él me hizo una batería y porque también le hizo baterías a mi papá. Las últimas dos baterías que mi papá estuvo fueron hechas por él. Y pues la verdad es algo muy chido porque el proceso de hacer una batería es algo artesanal, ¿verdad? Es algo personalizado. Él ya no va a volver a hacer otra batería igual. Entonces tiene mucho valor sentimental porque fue un diseño que empezó mi papá y que lo estuvo terminando ya el maestro Luis García. Nacho Moya fue el pintor de este parche que está aquí enfrente en el Kid Drum. Él es un buen amigo de allá de California también, al igual que Luis García. Y él fue el que tomó este proyecto de hacer también lo de la cara de mi papá. Porque yo al ver uno de los videos más emblemáticos, yo creo que de los bravos del norte, que es el video de Mercedes Texas en el año del 88, si no me equivoco. Yo viendo el video, pues obviamente me causa mucho sentimiento porque es donde puedes ver la expresión de mi padre, de todos los bravos y dije, ¿sabes qué? Quiero hacer un parche de mi papá. Así que le tomé un screenshot al celular y dije, esta va a ser la imagen para este proyecto. Muchos se preguntarán por qué tengo a mi señor padre en el bombo de aquí de frente. Y pues es algo que tiene un significado muy bonito, ¿verdad? Porque las últimas baterías que tuvo mi papá, él tenía a sus héroes como Pancho Villa, como Cantinflas. A lo mejor se sabe quién es, ¿verdad? Mi ídolo, mi ídolo, Cantinflas. Y bueno, para mí, mi padre pues obviamente es mi héroe y quiero tenerlo frente a esta batería que simboliza todo lo que mi papá hizo, todo lo que yo aprendí de él. Entonces es algo que siempre lo voy a llevar en mi corazón. ¡Gracias!